William Holman Hunt, Pastor Beleidoso. En la exposición celebrada en la Academia Real en 1852, Pastor Beleidoso estuvo acompañado por la siguiente cita del rey Ilía de Shakespeare. Vigilas o duermes, lindo pastor, tus ovejas andan en el trigal, y con un simple toque de tu boca exquisita, ningún perjuicio las alcanzará. En junio de 1851, Hunt salió de Londres con Millet para dirigirse a Ewell, Surrey, con el objeto de encontrar un paisaje adecuado para esta composición. El lienzo terminado, que gozó de muy buena acogida entre el público, sorprende por sus colores vibrantes y vivos y por una fidelidad casi fotográfica a la naturaleza. Hunt consiguió esos brillantes colores haciendo uso de la técnica del blanco húmedo y de una bandeja de porcelana, en lugar de la paleta de madera para mezclar las pinturas. Por otro lado, el óleo supuso una dura prueba para la paciencia de Hunt. Las ovejas le plantearon enormes problemas, pues como modelos no hacían más que moverse y tuvieron que ser sostenidas por ayudantes. Pastor veleidoso parece a primera vista una escena clásica de pastor cortejando a una muchacha. La muchacha lleva una blusa blanca y un vestido rojo, y retira la mirada de la esfinge de la muerte que le presenta su marido. Dos hileras de árboles separan la pareja de un campo de trigo maduro. La cita de Shakespeare no sirve de guía al observador si se exceptúa el aviso de que la falta de atención del pastor supondrá un desastre. Hunt escribió más tarde que con su cuadro quiso criticar a la iglesia, que había permitido que su rebaño, representado por las ovejas, se hubiera descarriado por falta de guía espiritual. Esta imagen probablemente la conociera Hunt por el panfleto de Ruskin Notes on the Construction of Sheep Falls, notas para la construcción de apriscos. El pastor representa a la iglesia protestante. La pastora, posiblemente a la iglesia católica, a la que se ha acercado peligrosamente una oveja que está comiendo una manzana ácida. Las manzanas verdes suelen significar casi siempre la muerte para un cordero. Una segunda oveja, quizá un converso a Roma, se ha introducido ya en el campo de trigo, mientras que otras aparecen hinchadas o ya muertas tendidas sobre la hierba. El pastor atrajo la especial atención de los críticos, quienes dijeron que su rostro moreno revelaba demasiada atención a los barriles de cerveza o de sidra. El barril, atado a su cinturón, lo incluyó Hunt como reconocimiento de la práctica habitual de pagar con cerveza a los trabajadores del campo. La obra recibió críticas positivas, de modo que Hunt pudo continuar su carrera como artista. Anteriormente, y debido a las malas cifras de venta de sus obras, Hunt se había planteado emigrar a Australia.